Toma tus cosas y vete, no eres bienvenido Nadie quiere verte ni oírte Piensas que has ganado, pronto vendrá el demonio Tú sabes bien qué es lo que busca Cuevo está, deseo, cualquier no esconderlo No es serio, y ahora, ve por dónde regresas Te haces, millonio, y la veas antes Tú hiciste, tú ahora intentas sobrevivir Los caminos que queramos que ves a quemar A quemar Cuando todo acabes, deseas poder escuchar Escuchar Mente Actuas como alguien bueno, pero no lo entiendes Te haces la víctima de nuevo Mientes una y otra vez Tus crímenes te velan Por eso no nos das CONCIENSA Tu voz está, deseo, cualquier no esconderlo Los perdió, y ahora, vengo donde regresas Te haces, ingenio, y la venas antes Tú hiciste, tú ahora intentas sobrevivir Los caminos que creamos Vienes a quemar A quemar Cuando todo acabe Desearas poder escuchar 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 El mundo ha cenado de fuego Ha llegado lejos Ahora Ya no hay a donde correr Eres más que un maldito monstruo Desgraciadante Lo que tocas, lo destruyes, lo matas Eres como un cáncer Los caminos que creamos Vienes a quemar Cuando todo acabe Desearas poder escuchar Escuchar Los caminos que creamos Vienes a quemar A quemar El mundo no acabas Desearas poder escuchar 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 Gitaros Meis de 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 Meis de